Este fin de semana comenzarán las fiestas en honor a San Juan Bautista. Durante casi un mes en Tenteniguada, Valsequillo, se desarrollará un amplio programa de actividades que combina tradición, cultura y ocio para que estos actos se conviertan en un punto de encuentro de los vecinos y de los visitantes. Unos festejos que comenzarán el sábado 10 de junio con el pregón que este año estará a cargo del antiguo párroco de Valsequillo, Jorge Hernández. Ya el domingo se desarrollará la fiesta infantil, unos días en los que no faltarán actos como la romería ofrenda, el encuentro internacional de berseadores Manolito el Pastor, la feria de ganado o la noche de brujas a cargo de la Asociación Cultural de Tenteniguada. Un programa que finalizará el próximo 2 de julio con la subida a convivencia a la Cruz del Saucillo. Unos eventos organizados por la Comisión de Fiestas y el Ayuntamiento de Valsequillo.